Buenas y buenas chicos y chicas, amigos de Digital Miletian. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Trujillo. A ver si habla. Bueno, pues estamos aquí en Hitman Absolution, parte 3. Vale, parece que se está rayando el tío y tal. Hotel Terminus. Habitación 899. Me da que nos va a atender una emboscada o algo así, pero bueno. Seguimos a la parte 1, Terminus. Muy bien. Así que les hice a mis pajarillos una pregunta y me respondieron con un nombre. Blake Dexter, un pergordo de la industria armamentística que parece tener un interés especial por tu chica. Ahora ocupa las últimas plantas del Hotel Terminus y sus matones lo tienen todo muy vigilado. Pero una persona con tus habilidades y recursos debería de ser capaz de encontrar puntos de acceso. Vale, ahí tenemos dos entradas ya. Pues doy mucho a esto porque salen los puntos esos y quiero ver cuando... Vale, que hay que mirar antes de cruzar, ¿vale chicos? Me indica varios puntos por debajo del suelo, así que es muy posible que se pueda entrar por las alcantarillas. Vale. Vamos a ir por aquí que me parece mejor. Allanamiento. Yo no estoy allanando nada. Vale, ahora no tenemos las pistolas con silenciadores, una putada. Vale. ¿Y esto para qué me ha servido? Sí, por aquí no puedo ir. O sí, no puedo forzar ni nada de eso. Pues nada, para arriba. Yo pensé que se podría ir por ahí, no sé. Vamos rápido. Hostia, está petado de tíos. Por Dios, tío, ¿te han puesto a vigilar fuera con este tiempo? ¿Cómo se pasa, amigo? A mí me vas a contar. ¿Por qué no entras aunque sea solo un minuto? ¿Qué te van a hacer? ¡Maldito vándalo! No tienes ningún respeto por la propiedad. Si tú eres mi marido, te envenenaría. ¡Oh, sí! ¿Qué tal un poco de arsénico en tu cerveza? Te cortaría la polla y se la tiraría a los caimanes del zoo. Vale. A ver si la vieja esa se mete para adentro. Y podemos matar a este. Vale, sí. Estrangulamos. Ah, se le puede meter al cubo de la basura. Mierda, le tenía que haber cambiado la ropa antes. Si es que soy tonto. Vale. Nada, la botella no la quiero. Me parece mejor la llave inglesa. Me parece más contundente, ¿no? Vale, por ahí hay dos tíos. Ya están ahí atrás. Esto está petado, coño de gente. Vale, parece que ahí hay un tío. ¿Puedo bajar? Porque me molaría ponerme su disfraz. Bueno, su traje. ¿Cómo va por ahí abajo, Joe? De fábula. Preparar estas cosas es como un baile entre amantes, ¿sabes? Tienes que hacerlo con dulzura. Y saber escuchar. Tendría a este pequeño en marcha en un periquete. Vale, genial. Sigue en pie lo del sábado. Karen va a hacer su famosa tarta de manzanas. Ah, vale, vale, vale. Que hay que matarle a este. Se tiene más ganas de que las chicas se conozcan. Sé que se llevarán bien. Tenemos que arreglar el rechazo. Pero, ¿cómo lo activo? Pues no es activarlo. A lo mejor no es ahí, ¿sabes? A lo mejor es ahí. Hostia, hostia. No, 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 no. ¿Qué hace, idiota? Que me ve. Su puta madre. He visto ahí la linterna que así me pilla. Que encienda el generador primero. ¿Cuál es el de abajo? Vale, igual es el generador. Nada, destornillador. Que supuestamente se puede tirar. Si es que no sé dónde está el generador que tengo que dar. Ah, puedo bajar todavía más. No, yo creo que no va a ser necesario. Vale. Seguro, pero si es que tiene que ser algo de esto. No, pues no. Hijo de puta que está ahí. ¿Qué hace, coño? Me van a mapillar por su culpa. Vale. Vale, ahí no le ven. ¿Dónde le puedo esconder? Vale, venga, le arrastramos. Vale, ahí le podemos ocultar. Hijo de puta que me va a ver. Vale, pues ya tenemos dos cuerpos que... que esconder. Ya podía ser un pelín más rápido, macho. Disfrazarse, ¿de qué? Vale. Vale. Me vale cualquiera de los dos, yo creo. Vale, aquí está el generador. Le damos. Tiramos de la palanca. Hubiese estado bien que se hubiesen apagado todas las luces. Así tendría un poco más de libertad. Pero no. Nunca puede ser tan fácil. ¿Esto qué es? Vale, no se puede coger botiquines para vida ni nada de eso, creo. Vale, estoy en un sitio fatal. Pero bueno. Vale. No sé qué es eso de esconderse. Ah, claro, que como estoy con el de la limpieza... Ah, ¿qué pasa? ¿Tiras o no tiras? Vamos. No vete, hijo de puta. No vete, hijo de puta. No me jodas que ya vuelve. ¿A quién estás acechando? Joder, casi no se esconde el hijo de puta. Voy a matar a este. Vale. Vale. Eso sí. ¿Dónde esconderle ya? No tengo ni idea. Vale, esto me va a venir mejor. Venga, a ver si se da la vuelta y pasamos sin que nos vea. Vale, objetivo cumplido. Me cago en la puta. ¿Por qué vienen todos ahora? ¿Por qué? Vale. 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 Es que no sé si mi Si mi traje vale o no vale Es que como sale eso yo diría que no vale Pero bueno Vale, entramos Bueno, se parece que no se queja mucho Menos mal Joder, que tensión, tío O sea, como ya no están Pa' decirme si me funciona o no Si tú eres un cabrón con recursos Bien Ya te estás acercando a la guarida del leo Los matones que te has encontrado antes Tendrán la séptima planta totalmente custodiada Pues vaya putada En cuanto a que texter Le gusta la invidida Y con la fe en la ocho punto No va a ser tarea fácil Pues fuera poco, texter Disfruta de la protección de un guardaespaldas Tú le denle al que no retiro Al que no le gustan los extraños Probable que debas bajarte en una planta más franja Y de costa una forma de entrar más útil ¿Pero qué? No ha metido la niña No trajes un alcómetro Seguro que hayas pensado en todo el mundo Vale, a morir Vale, supongo que lo más fácil es ir a la planta... ¿Son seguras las escaleras? ¿Ah? A la planta 7, ¿no? Nadie molesta al señor Dexter Sin nuestro permiso Bien Y nada de incidentes, ¿me oyes? Quiero que esta operación salga Lo mejor posible Nada de beber, pelear Tirarse a las limpiadoras Te hablo a ti Esto no lo podemos usar Intenta mantener la polla en los pantalones, ¿vale? Vale, por aquí parece que nadie me dice nada No, 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 no Tranquilos, tranquilos Vale, pues mejor que no Que yo digo, más fácil Pues esto, atravesamos la ventana Y subimos por arriba, claro Venga, ya unos putos aires acondicionados no me van a dejar Por lo buena que era mi idea Vale, vale, parece que sí Vamos a poder Vale, esta es la buena yo creo Ah, no me dice nada Lo siento, ¿eh? Sabes que nada No, no, mierda Ala, ya la hemos cagado No sé para qué me ha servido Entrar entonces Joder Voy a tener que liar a tiros aquí A ver si se les pasa la tontería Hostia puta Que se va con la escopeta Venga, date la vuelta Tontorrón No, que no venga aquí Que no venga aquí A salvo Menos mal Entonces si ahora voy así No pasa nada ya, ¿no? Aunque sea esa la misma tía La que me ha visto hace exactamente un minuto Qué triste Vale Aquí necesitamos una tarjeta ¿Y esto para qué es? Uy, va Se puede coger un extintor Eh, que no, tío Que era broma, ¿eh? No sé por qué se me ha puesto tonto Puedes creer a este puto tío Ah, que te mato ¿Qué pasa? Estoy pegado contra la pared Y ya estoy haciendo algo malo Buenas Dale ¿Todo bien? Eh, que hay Y yo que me alegro ¿Y esto? Sabotear los altavoces ¿Para qué? Ah, debe de ser que si ahora doy a la radio Pues aquí va a venir alguien No, pues no salen las llamas Eh, capullo ¿Demasiado estresado como para saludar? Sí Eh, eso está roto Si es que no sé ni a dónde ir Me cago en su padre, tío Me están poniendo muy nervioso No pasa nada, ¿eh? Me he de saltar por la ventana aquí Como si nada Pero tranquila, ¿eh? Que no De buen rollo Bajar Ah, vale A ver, para arriba ¿Y esto de qué me ha valido? Para nada ¿Y a cuál voy? Debe de ser que esto es para escapar o algo Ah, no Que he atravesado la puerta Ah, vale Guay, guay Vale Punto de control activado Ahora sí Estamos en la planta En la que tenemos que estar Joder, qué susto Me cago en su puta madre Me cae mal la música No acompaña Joder Su puta madre, tío Arrastrar Arrastrar Hijo de puta Primero arrastrar Ahora Cuchillo Lo recuperamos Y nos disfrazamos Y lo vamos a arrastrar por aquí Y aquí no creo que venga nadie, ¿no? Ahí te quedas Vale Vale Atravesamos la ventana Bajamos Ah, no, no Si no hace falta Está la ¿No podemos ir por la barra esa o qué? ¿Y esto para qué nos sirve? Para ir enfrente Pero no podemos Bueno, vamos a intentarlo A ver Ah, no No me deja Joder Ya sé cómo Parezco tonto Le voy dando así Es lo mismo que quería hacer yo Pero en vez de Con los pies con las manos Al más puro estilo Assassin's Creed Trepamos Retiramos a este Por aquí, ¿no? O es aquí Ah, es aquí, vale Vale, lo hemos hecho bien Porque le hemos tirado Y ahora ya no está por aquí Merodeando Y podemos Entrar fácilmente ¿Y dónde me escondo? Entrar Ah, que se puede espiar por aquí ¿Y por qué hay aquí Colillas de cigarros? ¿Qué cojones? ¿Qué ha sido eso? Bueno, pues Parece que ya está Simplemente teníamos que ir Y... Joder, qué tensión Simplemente teníamos que ir Y escuchar, ¿no? O algo así Bueno, espero que os haya gustado Like y favoritos, por favor Suscribiros si todavía no lo estáis Y nada Un saludo Y hasta la próxima Teo, ¿no? ¡Gracias!